La marcha de los profesores que comenzó a las 8 y media de la mañana, tomamos contacto con Gabriel Júber, que nos tiene los detalles. Gabriel, buenos días. Exactamente, muy buenos días. Y hace tan solo unos segundos comienza la caminata por la ruta 68 en dirección al plan de Valparaíso, en dirección hasta el Congreso Nacional, donde van a llegar los profesores. Les decía hace tan solo segundos, puesto que los buses del sector de Plasilla que llevaban a estos profesores ya los dejaron acá en la vía que conecta con la ruta 68 con el plan de Valparaíso y comienza esta caminata de aproximadamente unos 10 kilómetros. La convocatoria comenzó durante la noche de ayer, una vigilia que realizaron los profesores en la Escuela México de Plasilla. A las 8 de la mañana ya estaban reunidos en el sector de Plasilla para emprender esta caminata y ya comienza esta caminata, les decía, esta manifestación, el paro nacional de profesores, donde han llegado desde todas las comunas, regiones de nuestro país, el grueso de la capital de Valparaíso, la región de O'Higgins. Y hemos visto también varios lienzos y pancartas que dan cuenta de otras regiones, otros sectores de nuestro país. Emplazan al gobierno a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, que atiendan sus demandas. Una de ellas, la deuda histórica y también la eliminación de la malla curricular. En tercero y cuarto medio, los ramos de educación física e historia. Además, una serie de demandas que van en pro de mejorar la educación chilena. Los profesores, resguardados todos por calabineros, pretenden llegar hasta las inmediaciones del Congreso Nacional. Lugar donde se va a realizar también una comisión de educación en la Cámara Baja, donde va a estar la ministra Marcela Cubillos de Educación y los mismos dirigentes nacionales de la educación. Recordemos que este es un paro nacional que mantiene a los alumnos sin clases por ahora. La convocatoria la realizaron durante la semana pasada, una vez que comenzó este paro nacional de profesores. Y ya comienzan la segunda semana de este paro nacional. Un completo contingente de carabineros. Les comentaba, para facilitar el desplazamiento de los mismos profesores, se ha cerrado por completo el tramo, la conexión que hay entre la variante Aguasanta, en la parte alta de Plasilla, sector de la Ruta 68, que conecta con el Plan de Valparaíso, precisamente la Avenida Argentina, que por el momento está abierto el tráfico en el Plan de Valparaíso, en la Avenida Argentina, pero en algunos minutos más, ya cuando los profesores se acerquen a ese lugar, ese tramo va a ser interrumpido por completo. La Avenida Argentina y el sector de Avenida Pedro Montt, inmediaciones del Congreso Nacional en Valparaíso. Vamos a escuchar declaraciones del presidente nacional del Colegio de Profesores, quien está entregando conferencias para otros medios de comunicación, y vamos a escuchar precisamente al presidente que encabeza acá la marcha que va en dirección hasta el Congreso Nacional. Estamos en directo para 24 horas. Nosotros, estaba diciendo que estamos emocionados, porque yo siento emoción como presidente de este gremio tan decidido, con tanta convicción, donde no estamos luchando por salario, estamos luchando por la educación chilena, que la educación pública se está cayendo a pedazos, abandonada, y que necesitamos hoy día respuestas concretas del gobierno. Aquí está la respuesta del profesorado, la decisión de que la educación chilena tiene que ser atendida, y ahora esperamos la respuesta del gobierno. El gobierno tiene que escuchar, no puede desoír este clamor, porque además tenemos mucho apoyo ciudadano, mucho apoyo social. Entonces el gobierno está ahora en manos del gobierno que se resuelva este conflicto, que no tengamos que seguir en las calles y volvamos a nuestras clases, que es lo que nosotros queremos. Van a llegar hasta el Congreso Nacional, donde se va a realizar una comisión de educación. Pretenden conversar con la ministra. Esa reunión ya está agendada. ¿Cuál es el planteamiento que tienen para la ministra Marcela Cubillo? Sí, la reunión con la comisión de educación está agendada mañana, a las 9 de la mañana. Nosotros, por supuesto, vamos a estar ahí. Pero hoy día en la tarde vamos a ir a una reunión con el ministerio, que ya nos llamó anoche. Nosotros creemos que es un primer paso importante, que el gobierno ya haya entendido, que no podía seguir desoyendo esto. Y en la tarde vamos a estar en esa reunión con el ministerio de educación para ver qué respuesta nos tienen al petitorio nuestro, a las demandas que son, insisto en esto, es muy importante, son por la educación chilena, porque nuestros niños tengan mejores condiciones, porque nuestras condiciones de trabajo nos permitan atenderlos mejor. Ese es el centro de nuestras demandas. En una educación pública hoy día que está cayéndose a pedazos, plagas de ratones, infraestructura deplorable en muchos colegios, baños insalubres, porque no hay artículos de aseo, material pedagógico que no les llegue a nuestros estudiantes. Esa es nuestra lucha hoy día. Y condiciones laborales nuestras para poder trabajar tranquilos con ellos son lo central de nuestro petitorio. Y por supuesto que el gobierno reconozca que existe una deuda histórica con el profesorado, que no puede seguir diciendo que la deuda no existe, eso es absurdo. Y aquí estamos, miles de miles de miles, vamos a entrar, vamos a caminar estos 10 kilómetros por la carrera para entrar al paraíso, nos van a recibir parlamentarios, nos va a recibir el vicepresidente del Senado, vamos a hacer un acto muy grande, van a ver también la ciudadanía, el alcalde nos va a estar esperando también, va a ser una jornada memorable e histórica. Perfecto, hablábamos con el presidente nacional del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien encabeza esta multitudinaria convocatoria que se ha iniciado en la parte alta de Valparaíso, precisamente la ruta 68, sector de Plasilla, y que ya comienza su marcha, su caminata, hasta el Congreso Nacional. Vamos a seguir atentos siguiendo esta marcha, nosotros estamos en el principio, pueden ver la gran cantidad de gente que se ha sumado, y vamos a estar atentos entonces para llevar todos los detalles en las próximas ediciones de 24 Horas, Carolina. Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias por traernos también las palabras, en este caso, del presidente, entonces, de las,